Así es, Luis Pecer, amigo televidente de Noticiete, importante la información que se genera a esta hora de la noche desde el Congreso de la República, en donde en esta noche el Pleno aprobó de urgencia nacional y en único debate con 125 votos a favor la ratificación del Decreto 9-2020, que amplía por 30 días más el estado de calamidad pública. A esta hora de la noche, pues ya luego de esta aprobación, ha iniciado a conocerse la presentación de al menos 17 enmiendas. De ellas ya tres fueron conocidas, las tres han sido improbadas, sin embargo, pues se espera que durante la próxima hora o posiblemente las próximas dos horas se siga conociendo las restantes 14 enmiendas a este Decreto 9-2020. Esto fue luego de una serie de discusiones que duró por varias horas y en la agenda ya se tenían algunos otros puntos que conocer, pero cuando se llegó a este punto, pues cada una de las bancadas dieron a conocer sus puntos de vista y argumentaron el por qué estarían aprobando la ratificación de este Decreto 9-2020. Así la actividad en el Congreso de la República a esta hora de la noche, se prevé que por la siguiente hora o posiblemente las siguientes dos horas se sigan conociendo las 14 enmiendas restantes a este Decreto 9-2020. Luis, las imágenes que le tenemos, amigo televidente, a esta hora de la noche, por supuesto, acá en Noticiete y pues agradeciendo también el trabajo en cámara de mi compañero Diego Ulin desde el Congreso de la República. Luis, mi reporte. Regreso al Estudio Central. Buenas noches. Gracias.